Registro de firmas disponible Como es de conocimiento, esta Dirección Financiera, en apego a las competencias establecidas en el Decreto 38.170-MEP, la normativa financiera y con autorización del Viceministro de Planificación Institucional y Coordinación Regional, inicia en agosto de 2014 un proceso de fortalecimiento del control interno financiero mediante la modernización y simplificación del registro de firmas disponible. Dicho mecanismo ha cumplido con el objetivo de facilitar los trámites que se presentan ante la Dirección Financiera, pues todo funcionario que realice una gestión ante un departamento de esta dependencia y que lleve implícita la ejecución presupuestaria debe estar incluido en el registro de firmas. El Departamento de Desarrollo y Gestión Financiera tiene como competencia la responsabilidad de administrar dicho registro y velar por el cumplimiento de los requisitos en el contexto del bloque. Asimismo, dentro de sus funciones, este departamento debe establecer una propuesta de acciones para la simplificación de los procedimientos establecidos y el mejoramiento de la capacidad de gestión financiera del MEP. Es por ello que se implementó que toda solicitud de trámite, inclusión, modificación o exclusión enviada por el jefe inmediato sea por medio de correo electrónico, aplicando la política establecida la cual se denomina cero papel. En el siguiente avance se detalla Definición del registro de firmas Importancia Normativa Asignaciones de los jefes inmediatos y las responsabilidades que tiene un autorizado en firmar gestiones Registro de firmas en documentos de ejecución presupuestaria 1. El qué y para qué del registro de firmas El registro de firmas es el mecanismo dispuesto en el reglamento sobrevisado de gastos con cargo al presupuesto de la República para asegurar a la administración que el funcionario está facultado para firmar gestiones ante la dirección financiera la cual conlleva a una salida de efectivo, sea esta en forma de viático, pago de facturas de bienes y servicios u otros 2. Importancia del registro de firmas Al ser la dirección financiera la responsable de la administración, gestión y control de los recursos financieros la identificación del funcionario autorizado y sus calidades permite mejorar la eficacia en las actividades diarias para lograr los objetivos y metas propuestos ¿Qué se debe hacer para integrar el registro de firmas? Contenidos a desarrollar Requisitos A. Llenar boleta para registrar la firma, la cual está disponible en Internet en el apartado de Formularios Ni el funcionario ni el jefe inmediato firman la boleta B. Adjuntar copia de la cédula de identidad del funcionario a color visible, legible y vigente C. Para el caso de los delegados de jefe de programa presupuestario, adjuntar la publicación de la Gaceta D. Únicamente el jefe inmediato, el cual tiene la facultad para autorizar al colaborador para gestionar trámites ante los diferentes departamentos de la dirección financiera remite con los requisitos antes indicados a la dirección gestionfinanciera.mep.go.cr